En la vida, en mi corazón, con la paz, con la paz, con los ojos, con los ojos, con los ojos. Y la alegría, la alegría, mi corazón, lo único que he escrito, con adivinoso, la compañía, la adoración, y la profesión, En el que está en el alma del corazón Ya vas a ver que No somos como los juntos de mi hermosa La alegría de mi a mi corazón Los únicos que te pido la que yo soy Como al libertador del Señor, Señor La alegría de mi a mi corazón Ya vas a ver No somos como los juntos de mi hermosa La alegría de mi a mi corazón Los únicos que te pido la que yo soy Como al libertador del Señor, Señor No somos como los juntos de mi hermosa La alegría de mi a mi corazón Ya vas a ver No somos como los juntos de mi hermosa La alegría de mi a mi corazón Ya vas a ver No somos como los juntos de mi hermosa La alegría de mi a mi corazón No somos como los juntos de mi hermosa La alegría de mi a mi corazón Ya vas a ver La alegría de mi a mi corazón